... Muy buenas tardes familias, arriba ese ánimo que empieza a comer, te lo empezamos a cocinar... ...y hoy tiramos la caña y nos traemos caballas para cocinar, caballas al horno con ajo... ...perejil, receta sencillísima en la que vamos a respetar el sabor del pescado, maravilloso... ...fresco, con textura idónea, que bien me ha quedado eso, para el pescado que nos viene... ...desde Barbate, en la provincia de Cádiz. El puerto de Barbate, en la provincia de Cádiz, es uno de los centros neurálgicos de la localidad... ...además del bullicio característico de la época del Almadraba, durante todo el año... ...este puerto comercial, pesquero y deportivo, cuenta con una actividad importante. Soy Fernando Ardana, responsable de la lonja de aquí, del puerto de Barbate... ...es uno de los puertos más importantes, lo que es la descarga y la comercialización de la pesca... ...muy conocido por el atún y las almadrabas... ...prácticamente el pueblo de Barbate vive en un gran porcentaje de la pesca... ...y involucrado dentro del puerto. Las principales especies comercializadas en este puerto son... ...el boquerón, la sardina, el jurel, el pez sable y nuestra protagonista de hoy, la caballa. Los primeros que se subastan son los arrastreros... ...que empezamos la subasta a las 7 de la mañana... ...después seguimos con el cerco, que son ya las caballas, lo que es el jurel... ...boquerón o la sardina... ...y después a continuación el trasmayo, que son un pescado ya de escama... ...de bastante calidad, chocos y calamares. La caballa es un pescado azul que al igual que el atún o el bonito... ...pertenece a la familia de los escombridos. Efectivamente, escombridos, hablamos de pescado azul... ...pescado que hace años se decía, es que es un pescado graso... ...cuidado que no hay que abusar de las vueltas que da la vida... ...todo lo contrario, hablamos de una grasa completamente saludable... ...por eso aquí en Cómetelo apostamos por el producto andaluz... ...hoy caballas de Barbate, ingredientes que empezamos. Caballas, guindilla cayena, puerro, ajo, cebolla, zanahoria... ...pimiento verde, patatas y perejil fresco. Familia, ahí empezamos con nuestra receta importantísima... ...ya sabéis, la cocina de Cómetelo... ...y la cocina a nivel general tiene que ser un mundo libre... ...significa, estamos en casa. Uy, esta receta me gusta, pero qué pena, no tengo caballa... ...pero mira, tengo dos doraditas congeladas... ...con dorada la hacemos, podéis adaptar, cambiar el pescado... ...cambiar las verduras, en lugar de patatas... ...pues vamos a, en lugar de esta patata mediana... ...vamos a poner patatas pequeñitas... ...vamos a cambiar y vamos a poner una batata... ...¿por qué no vamos a poner rodajas de batata o de calabaza? ...probar, probar de verdad, cambiar las recetas... ...adaptarlas a lo que tenéis en la despensa... ...y a lo que tenéis en la nevera... ...que la compra empieza siempre ahí... ...que muchas veces, que no es la primera vez... ...que uno compra algo, que me pasa a mí también, eh... ...que llego y digo... ...y he comprado zanahoria y hay zanahoria en el cajón... ...ay, Dios mío... ...pues eso es lo que tenemos que evitar... ...antes de salir a comprar siempre... ...mirad lo que tenemos, tanto en despensa... ...como en la nevera, empezamos... ...manos limpias... ...pañito... ...hombre, hombre, con este capote, con este capote... ...he toreado yo grandes tardes culinarias... ...saltito que empezamos, mirad... ...lo primero, lo que más tiempo tarda... ...es la guarnición, vamos a hacer una especie de patatas panaderas... ...muy sencilla, pero... ...ya os adelanto... ...hacemos así, miramos para allá... ...y tengo ya el horno precalentado a 185 grados... ...para que las patatas empiecen a hacerse... ...cogemos... ...sartén... ...vámonos... ...sartén al fuego... ...y le vamos a poner... ...cuidadito... ...que viene todo un señor virgen extra... ...virgen extra... ...os lo estepa... ...que además del premio... ...al mejor aceite... ...virgen extra ecológico del mundo... ...en Biofac... ...resulta... ...que el Comité Oleícola Internacional... ...lo ha nombrado... ...la primera marca... ...primer productor de virgen extra... ...de calidad del mundo... ...y es que... ...fijaros qué cosa... ...Olo Estepa... ...es la marca que tiene más premios... ...nacionales e internacionales... ...de virgen extra... ...de calidad del mundo... ...y además... ...la denominación de origen estepa... ...señal de calidad... ...por eso virgen extra... ...verdaderamente extraordinario... ...qué calidad, qué calidad, qué bueno... ...pues vámonos... ...se está calentando y tranquilamente... ...cogemos cuchillo... ...y empezamos en plan samurái... ...como vamos a hacer... ...como unas patatas... ...mira, esto pasa a veces... ...¿os encontraréis esto dentro de la cebolla... ...pues esto fuera... ...vamos a cortar... ...en juliana... ...que ya sabéis que la juliana... ...cuando estamos cortando la cebolla... ...se llama corte pluma... ...corto juliana fina... ...así... ...vamos cortando finito... ...y cuando estamos llegando al final... ...que empieza a haber problemas de equilibrio... ...con la cebolla... ...es que ya cuidado... ...es que... ...tumbamos... ...pam... ...y lo tomamos para el otro lado... ...aquí... ...aquí... ...y aquí con cuidadito... ...media cebolla... ...y vamos con la otra... ...igual que ponemos... ...estaba diciendo que en Mundo Libre... ...lo podéis hacer también con cebolleta... ...cogemos aquí... ...ahí... ...despacito y buena letra... ...para que nos quede rica nuestra receta... ...tumbamos... ...y terminamos de picar... ...aquí está... ...venga... ...pues vámonos... ...empezamos a añadir... ...cebollita... ...ay como me habla... ...ay como me habla... ...más cebollita... ...con una cebolla suficiente... ...eh... ...hablamos de una guarnición... ...el elemento principal de la receta... ...es... ...en este caso va a ser... ...la caballa... ...es el pescado... ...entonces... ...la patata... ...con las verduritas... ...es guarnición... ...que queréis hacer más de la cuenta... ...hacéis más de la cuenta... ...porque también os digo una cosa... ...si os sobra... ...cogeis... ...y después podéis hacer una tortilla... ...que de patata... ...que no os digo nada como está eso de rico... ...quitamos... ...hoja exterior... ...cortamos por la mitad... ...hoja exterior... ...lo podéis cortar en rodajas... ...o en medias rodajas... ...como queráis... ...yo por ejemplo... ...el puerro lo corto en medias... ...y después la zanahoria... ...y el pimiento verde... ...lo voy a cortar en rodajitas... ...cortamos aquí... ...ahí está... ...yop, yop... ...y vámonos con el puerro para adentro... ...no le pongo nada de ajo... ...a estas patatas... ...y tiene un porqué... ...y es que después... ...a las caballas... ...le vamos a hacer... ...una especie de aliño de ajo y perejil... ...entonces ya sería... ...demasiado ajo... ...ajo en la guarnición... ...y ajo encima de las caballas... ...pues ya sería... ...una receta no apta para vampiros... ...es lo que tiene... ...amador... ...no voy a decir nada amador... ...yo solo digo que esta... ...zanahoria tiene el tallito verde... ...y es algo que yo creo que nunca os he contado... ...que la zanahoria... ...la cuento así de pasada así... ...es que, ¿sabéis lo que pasa?... ...hay cosas que hemos contado muchas veces amador... ...pero... ...la familia de cómetelo... ...cada día es más numerosa... ...así que crecemos por día... ...entonces para los que se incorporan nuevos... ...vamos recordando las cosas... ...la zanahoria... ...su función... ...es mantener el tallo verde... ...tener la energía... ...suficiente el agua, los minerales... ...para que el tallo permanezca verde... ...y permanezca bonito... ...si nosotros... ...mantenemos la zanahoria con el tallo... ...en casa... ...ella le sigue transmitiendo el alimento al tallito verde... ...y nos encontramos que el tallo... ...sigue vivo... ...pero la zanahoria empieza a ponerse tierna... ...si le quitamos el tallo... ...ya la zanahoria dice... ...ya no tengo que alimentar... ...a nadie que está arriba... ...ya no hay verde... ...pues me quedo yo con todo el agua... ...y con todos los nutrientes... ...y entonces nos aguanta más tiempo... ...vamos... ...que todo esto... ...es para deciros... ...que cuando compréis zanahoria... ...le quitéis el tallo verde... ...fijaros... ...lo fácil que son las cosas... ...pero... ...hay que explicar el porqué... ...hay que explicar el porqué... ...a mí me lo dicen mucho... ...a los hijos hay que explicarles el porqué... ...el porqué de las cosas... ...pero yo reconozco que hay días que... ...que no... ...papá ¿por qué? ...pues ahora mis hijos están en la edad del... ...pero ¿y por qué? ...papá... ...por qué... ...eh... ...ejemplo... ...comete las patatitas hijo... ...que te han quedado... ...por qué... ...porque son buenas para la salud... ...pero ¿por qué son buenas papá? ...porque es verdad... ...es que tienen alimento... ...pero ¿y alimento por qué es bueno? ...y ya al quinto porqué... ...ya al quinto porqué lo que hago... ...es que busco alternativas... ...y empiezo a mirar así de rojillo para los lados... ...y veo algo que le guste... ...y digo... ...un coche de juguetes de todo el Rayo McQueen... ...hombre el Rayo McQueen... ...eso... ...que me gusta ese juguete... ...y ya... ...se distrae... ...pero una confrontación mano a mano me gana... ...eh... ...me ganan... ...aquí... ...el pimiento veis por el lado de la piel... ...cuesta un poquito más cortarlo... ...es normal... ...eso es una protección natural que tiene el pimiento... ...y echamos aquí... ...pimientito verde... ...y vamos... ...rehogando, rehogando a gustito... ...y seguimos... ...vamos a poner más ingredientes... ...patatas... ...venga, vamos con la patata... ...cogemos tres patatas que hemos lavado... ...de todas maneras... ...después de lavarla... ...la volveremos a... ...después de pelarla... ...mejor dicho, la volveremos a lavar... ...con tres patatas, veis... ...va a ser suficiente... ...para nuestra receta... ...pelamos bien... ...mira que son... ...mira que son socorridas unas patatas panaderas... ...es que va bien con todo... ...te ponen un entreco... ...un solomillo... ...una chuleta de cerdo... ...con patatas panaderas... ...bien... ...te ponen una dorada... ...con patatas panaderas... ...bien... ...te ponen atún con patatas panaderas... ...bien... ...te ponen patatas panaderas con huevo frito... ...bien... ...te ponen patatas panaderas... ...con patatas panaderas... ...bien... ...una tapita de patatas panaderas por ejemplo... ...con un poquito de chistorra... ...o chistorrita al infierno... ...o choricito al infierno... Me estoy dando cuenta, Mado, que siempre me voy para el lado de la grasita. Ya sabes, donde hay grasa, mejor te lo pasas. Qué rico, qué rico. Yo me pongo en mi casa muchas veces, que hacemos a lo mejor el clásico puchero de toda la vida, y uno me pone la pringada, y la pringada que sí, que el pollito de la pringada está muy bueno, pero y el tocinito, y el choricito de la pringada, y la morcilla que digo, hoy no voy a comer, hoy me voy a cuidar. Pero ellos me llaman, ellos me hablan, yo le veo dos ojitos a la morcillita y al tocinillo, y me miran y me dicen, Enrique, si tienes el pan ahí, vamos, vamos a darle ahí. Y al final, pues nada, uno acaba. Pero que no hay alimento malo, que eso tenemos que insistir siempre, no hay alimento malo, es el mal uso que hacemos nosotros muchas veces de ellos. Ahí está. Por ejemplo, la patata no es mala, pero si te cae un saco de patata en la cabeza, es malo. Por eso, el mal uso que hacemos de ellos. Hombre, claro. Esto aquí, vámonos, le damos un enjuagadito a las patatas, aunque estaban lavadas, las habías lavado antes, pero un poquito más, que las enjuagamos. Vamos a cortar la patata como os la queráis encontrar en las patatas panaderas. Yo voy a cortar en lugar de en rodajas, en medias rodajas. Parto por la mitad, y más o menos sí es importante que los cortes sean parecidos. Parecidos más que nada en el grosor, porque si no, resulta que unas patatas se hacen muy rápido y las otras, si están enteras, pues como que una de dos, o una se pasan y se ablandan y se deshacen, y la otra quedan duras, o otra quedan tiernas. Vamos, que estén todas, en la medida de lo posible, parecidas. Aquí, y vamos con la última. Esto aquí. Lo ponemos así, para que tenga base, así menos peligro de cortarnos. Hay, por ejemplo, quien a las patatas panaderas, nosotros hoy no se lo vamos a poner, pero hay quien en las patatas panaderas le ponen, antes de meterlo al horno, un poquito de pan rallado por encima. O un poquito de vino blanco, también le va bien, ¿por qué no? Vamos a ver. ¡Ay, se cae! Ha caído dentro, maravilloso, maravilla. Esto aquí, y esto aquí. Vamos a ir mezclando, y se mezclen todos, todos, todos. Si no tenéis horno en casa, estas patatas las podéis terminar al fuego. Ahora mismo, bajaríamos el fuego, dejaríamos un fuego medio, y lo único que hacéis, que le tenéis que dar un poquito, si queréis, de humedad. Precisamente con eso, le echáis un poquito de vino, o un poquito de caldo, en este caso va con pescado, le ponéis un poquito de caldo de pescado, y la vais removiendo, 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 tranquilamente al fuego. Vamos a poner sal y pimienta, me seco bien las manos, para no transmitir humedad a la sal. No es tanto a mí, no me preocupa tanto que se me quede la sal pegada a las manos por la humedad, que transmitir la humedad a la sal que hay en el salero. Al final se acaban formando como piedrecitas de sal, y no están buenos. Pimienta. Ahí está. Le damos nada, un poquito, y como decía, nosotros no la vamos a terminar en el fuego, la vamos a terminar en el horno, pues bandejita de horno, aquí, apagamos fuego, y volcamos. Ahí está. Aprovechamos bien, extendemos, que tenga base, y todavía están crudas, y ya da ganas de comer. Ahí está. Y no vamos al horno. ¿Qué os decía? Precalentado a 185 grados. Si tenéis ventilador, ventilador. Si tenéis resistencia arriba y abajo, arriba y abajo. Lo importante, 185 grados. No influye mucho en esta receta, de donde venga la fuente de calor. Le decimos, hasta dentro, por lo menos, de unos 20 minutos. Pero nosotros, esos 20 minutos nos vamos a esperar. Vamos a ir haciendo más cositas, pero eso después del repaso. Rehogar en una sartén, con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cebolla cortada en juliana, junto con el blanco del puerro, la zanahoria, y el pimiento verde, todo cortado en rodajas. Pelar las patatas, cortarlas en medias rodajas, e incorporarlas a la sartén. Remover, salpimentar, y disponer en una fuente. Cocinar en el horno, unos 25 minutos aproximadamente, a 185 grados. Continuamos en el puerto pesquero de Barbate, en la provincia de Cádiz, conociendo de las manos expertas de sus pescadores, los secretos de la pesca de la caballa. Yo me llamo Sebastián Bastallos de Rodríguez, estoy desde chiquillo, con 14 años, estoy en la mano. Tengo ya 41, siempre he vivido en la mano, lo que tenemos que irme a la mano. Ahí la caballa es el cerco. Tenemos que arriar un bote, dos hombres, un bote de la luz, y resulta que cuando tenga pesca, pues arriamos la boya, y ya empezamos a hacer un cerco, ya empezamos a meter por la popa, con el alador, y hacemos un copo, y ya del copo, pegamos con el sarango. La caballa es rica en ácidos omega-3, que contribuye a regular el colesterol del organismo, entre otras muchas propiedades saludables. Si a estos beneficios para la salud, le añadimos el excepcional sabor, y la consistencia de su carne, tenemos un alimento sano y sabroso. La caballa siempre la ha cogido en junio y julio, siempre está montonada por todos lados, hay un pescado azul que corre, igual que es bonito, el atún y todo eso, el pescado azul corre en los dos meses, en junio y julio, y la caballa tiene que ser de 16, de 15 centímetros, para hacerla como mejor, con fideos, como lo comen todos los pueblos, igual que el pueblo pesquero, como este pueblo pesquero, y también la hacen adobo, las más chicas que no pueden hacer fideos, pues la hacen adobo. La caballa se presta a numerosas preparaciones, al horno, a la plancha, frita, dentro de guisos de patatas o fideos, y en los últimos tiempos, marinada, en recetas de nueva cocina. ¡Qué rico, por favor, ese platito de caballa! Bueno, hoy volvemos a hablar de NovaSol Energía Solar, que nos presenta dos productos distintos, ambos destinados al ahorro en su hogar. El primero de ellos ya lo conocen, se trata del equipo de energía solar térmica, para el agua caliente sanitaria, las placas solares de NovaSol. Los equipos solares que fabrica NovaSol, harán que usted mismo pueda calentar el agua de casa, ahorrando en electricidad, gas o bombona de butano. El segundo producto, es el purificador de agua por ósmosis, valorado en 1.500 euros, con el que obtendrá, agua más pura y limpia, y directamente del grifo. Y que NovaSol, regala hasta final de mes, a las familias que reciban en su casa, la visita de un asesor. Sí, sí, han escuchado bien, NovaSol regala este purificador, a las familias que reciban en su casa, la visita de un asesor técnico, que le realizará un informe, calculando el ahorro energético del hogar, al instalar las placas solares de NovaSol. Entra en NovaSol.es, o llama ahora mismo al teléfono gratuito, 900 928 928, y no dejes pasar, esta magnífica promoción, de doble ahorro. Recuerda, NovaSol, energía solar. Y vámonos, porque me espera mi amigo el mortero. Hola, mortero, ¿cómo está usted? Porque vamos a hacer todo un señor majao. Mirad, el majao lo podemos hacer directamente con el ajo crudo, pero hoy vamos a transformarlo, y le vamos a dar a nuestro querido majao un golpecito diferente, y se lo vamos a dar friendo los ajos enteros, tal cual lo vamos a poner. Ponemos chorreón generoso de virgen extra. Ahí, cubrimos la base de un cacito pequeño. Ahí está. Una vez que está cubierta la base, le damos temperatura, aquí, y añadimos los ajos. No espero a que los ajos, a que el aceite, mejor dicho, esté caliente. No, lo añadimos ya. Ajitos enteros, ponemos ahí, que se vayan dorando. La guindilla no la he hecho. Entonces, mientras se doran los ajos, importante, yo voy a ir picando un poquito de perejil, importante, la caballa admite muchísimas preparaciones, lo hemos visto en el vídeo. Vamos, uno caballa con babetas, o creo que son fideos al fin y al cabo, hablamos del escabeche, hablamos de caballa, también se puede hacer, nosotros hacemos el horno, se puede hacer frita, se puede hacer caballa en espeto, qué bueno, a la brasa, unas caballas, qué cosa más rica. Lo ideal, siempre, buscar, pues, cosas que nos diviertan en la cocina. Si hemos comido mucho arroz con caballa, o fideos o babetas con caballa, pues vamos a cambiar, y vamos a hacernos unas caballas en escabeche, que además el escabeche, ya sabéis, que es un método de conservación, que nos viene muy bien, porque aprovechamos, y el pescado también nos dura más. Aquí está, perejil picado, y vámonos, ajito, vamos a ver, cogemos, cucharita, cucharita, vente conmigo, vamos a ir dorando un poco los ajos, tostándolo, y esto lo hacemos, recuerdo, mientras tenemos nuestras patatas panaderas en el horno, que se están haciendo, ¿veis? Lo que estamos haciendo ahora es que nuestro majao, tenga un sabor diferente, tenga ese toquecito de fritura, y eso, al fin y al cabo, ajo, aceite, le vamos a poner vinagre, un poquito perejil, un poquito guindilla, es como la típica bilbaína, que se le pone muchas veces a los pescados por encima, pues lo que estamos haciendo nosotros, aparto del fuego, antes de que se dore del todo, lo aparto del fuego, y lo vamos a añadir, mirar, al mortero, ahí está, si veis, está muy caliente, añado guindilla, y cuidado, cuidado, al triturar ahora, porque el aceite está caliente, como queremos enfriarlo un poco, ¿sabéis con qué se puede enfriar? Pues con el perejil, pero vamos, eso en el caso de que se os tuviera imaginado, Enrique, que es que se me está quemando, pues incluso si se os está quemando, le echáis un chorrito de vinagre, cuidado porque puede salpicar, pero si veis, en cuanto lo movemos un poco, pierde fuerza, y ya vamos aplastando un poquito, aquí, la guindilla también está dentro, que la hemos echado, vamos aplastando, y seguimos añadiendo ingredientes, vamos a poner, perejil, ahí está, le voy a poner un chorrito de vinagre, le vamos a poner sal, y no le pongo pimienta, pimienta no le ponemos, y le pongo sal, ahí está, y seguimos trabajando, nuestro majahillo, aplastando bien el ajito, para que todos los sabores se integren, el sabor, el sabor, creedme, cambia, cambia del ajo tostado, al ajo crudo, os cambia mucho, y al menos, desde mi punto de vista, cambia mejor, pero eso no quiere decir, que no lo podamos hacer con el ajo crudo, vamos, faltaría más, pues ya tenemos, el majahito hecho, lo reservamos, y vamos a atacarle, a las caballas, os la puede limpiar perfectamente el pescadero, se lo pedís, por favor, limpiadme un poquito las caballas, nosotros, este poquito de perejil, os mostramos como se limpia fácil, cogemos la caballa, esta caballa ya, si veis, le han quitado la tripa, la caballa es un pescado que tenéis que tener cuidado, porque se pone, aunque estando bueno, se va muy rápido, se va muy rápido, es decir, que empieza a parecer que es viejo muy rápido, es un pescado que, que tenemos que trabajar rápido con él, no podemos tenerlo cuatro días en la nevera, cortamos aquí, corto cabeza, y ahora mirad, directamente lo tumbo, aquí estaría el centro del pescado, pues por encima de la espina, vamos cortando, vamos cortando, y voy tirando sin miedo así, cuchillito, cuchillito hasta el final, lomito de caballa, hacemos lo mismo por el otro lado, por encima justo de la espinita, cuchillito, 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 llegamos al final, y tenemos lomito limpio de caballa, es que no tiene mucho misterio, que queréis rizar el rizo, pues podéis por ejemplo, a esta parte de aquí, que tiene espinita, si queréis, se le puede dar con el cuchillo, pero esto es opcional, se le da por aquí un poquito con el cuchillo, y le quitamos esta parte, para que quede más limpia todavía, un poquito, veis, esta espinita de aquí, se la quitamos, y aquí ya, corto, y ya nos queda más limpito, pero esto, como quiera cada uno, lo podéis dejar así, o así, como queráis, lo único, que yo sigo limpiando caballa, y en unos segundos, continuamos, pues tenemos, familias, el majao preparado, las caballas, que hemos sacado, habéis visto los lomos, muy fácil, pues llega el momento, de traernos las patatas panaderas, han pasado 25 minutos exactamente, desde que metimos las caballas, digo, desde que metimos las patatas, en el horno, vamos a ver cómo van, bueno, bueno, yo soy patata, yo soy patata, vamos a comprobar, punto de cocción, todavía le falta un poquito, pero mirad, ya están hechas, y es importante, porque, si no estuvieran hechas, tendríamos que dejarlo un poquito más, si la habéis cortado un poquito más gordas en casa, más gruesas, tenéis que dejarlo más, porque cuando pongamos las caballas encima, es cuestión, de 4, 5, a lo sumo, 8 o 10 minutos, dependiendo el horno, pero que el pescado se hace muy rápido, porque ya no tiene espinas, entonces, vamos a coger y ponemos, caballita por aquí, ponemos así, se puede poner de muchas formas, mirad, si no tenéis hueco, podéis hacerlo así, yo voy a hacer, por ejemplo, de dos tipos, vamos a poner, ahora os lo muestro, venga, pongo estos así, y estos dos lo hago de la otra forma, veréis qué cosa más curiosa, así y así, por ejemplo, ¿qué hacemos? Majao, que vamos a ponerle a todos por encima, un poquito, el majao ya tiene la sal, entonces, vamos a ir repartiendo, un pelín, a cada uno, así, si cae majao sobre las patatas, mejor que mejor, primero, yo os recomiendo, ir añadiendo poco a poco, y repartimos de esa forma, y después ya echamos el resto, yo como los partidos en el deporte, al principio, cautela, precaución, y ya al final, el todo por el todo, echamos bien, os decía que podemos poner de dos formas diferentes, una es así extendida, y la otra es, si queréis que el pescado quede, con forma, es que le ponéis, un poquito aquí, y cerráis pescado, y entonces veis, y mantenéis la forma del pescado, hacemos igual con este, con un poquito por aquí, y mantenéis la forma, ¿cómo lo prefieres Amador? ¿cómo te gusta más? ¿dejamos así? vamos a dejar dos y dos, y entonces, el resto, a todo, que lo echamos por encima, que queda aquí, que no quede nada, un poquito por aquí encima también, y otro poquito por aquí, listo, plato terminado, ding dong, llaman a la puerta, están llegando los invitados, pues, al horno que nos vamos, la misma temperatura, 185 grados, tiempo aproximado, entre 5 y 10 minutos, lo mejor que vayáis viendo el pescado, que él mismo, os dirá cuando está, dirá, levantar la mano como en el colegio, que yo ya estoy, que yo ya estoy, pues será el momento de sacarlo, y que vosotros veáis, cómo queda, pero eso, después del repaso, dorar en un cacito, con un chorreón generoso, de virgen extra, los dientes de ajo, pelados y enteros, verter en el mortero, y agregar, una guindilla cayena, perejil, un poco de vinagre, y sal, majar bien, y reservar, sacar los lomos, a las caballas, y cuando las patatas, lleven 25 minutos, horneándose, disponer los lomos de caballas, sobre estas, verter un poco de majado, por encima, y devolver al horno, cocinar, entre 5 y 10 minutos, aproximadamente, familias, transcurridos, 10 minutitos exactos, la caballa nos dice, Enrique, llegó mi momento, llévame al plato, ahí la tenemos, mirad que fuentecita, da pena hasta emplatar, yo creo que lo ideal, era irnos a la mesa, tal cual, llevamos así la caballa, y listo, pero vamos a emplatar, vamos a emplatar, para que veáis también, cómo quedan las patatas, y cómo huele, el olorcito del vinagre, ese toque de acidez, con el ajito, bueno, pues vamos a empezar, cogemos, por ejemplo, esto, dos espumaderas, para ayudarnos, lo primero, vamos a apartar, un poquito de caballa, por aquí, para poder atacarle, a las patatas, que están abajo, caballita, por aquí, con cuidado, ahí la ponemos, y empezamos, vámonos, ponemos patata, la patata va a ir, en la base, pero también, vamos a poner un poquito, de patata, por el lado, por ejemplo, aquí, ahí está, un poquito extendida, y vámonos, con los lomitos de caballa, con cuidado, ponemos un lomo de caballa encima, y el otro, también, lo podéis poner así, o así, como más os guste, yo voy a poner uno, uno para cada lado, y ponemos un lomito así, por ejemplo, y esto también, esta peludita que queda aquí, y, te voy a decir una cosa, Amador, ya sabes que aquí no hay trampa, ni cartón familia, lo saben ustedes, yo creo que, es que esto lo voy a dejar la bandeja, es que está muy bonito, yo lo voy a dejar la bandeja, pues vamos a poner, por ejemplo, esta un poquito aquí, y abrimos, porque es que está tan bonita, aquí en la bandeja, que me da pena tocarlo, y además está calentita, ahí está, pues lista, no lo toco, tal cual, lo vamos a dejar así, me gusta, tiene ese toque también, estamos hablando, de una caballa al horno, con ojo y perejil, un plato, que tiene su toque rústico, entonces, lo vamos a dejar así, tal cual, me llevo la maderita, está bonito, esto lo ponemos aquí, y nos traemos el plato, le iba a pasar una fuente, pero no, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar así, ole, ponemos aquí, la caballa, ahí, le voy a poner perejil, una ramita bonita, y esta también, esta ramita grande, esta mira, mira que rama, esto es como un ramo de flores, ahí en medio, que le ponemos un buen ramillo de perejil, y familia, de verdad, platos sencillísimos, ya habéis visto, unas buenas patatas panaderas, una caballa fresca, buena de barbate, y un majahillo, que le hemos hecho, de ajo frito, con perejil, aceite, vinagre y sal, y una guindillita, para que tenga un toquecito picante, eso es todo, a veces las cosas más sencillas, son las más ricas, nos vemos el próximo día, que seáis muy felices, cuanto más mejor.